Música 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 No le pasó nada, que no le pasó nada, que era la tierra de Ocas, pero si le había pasado y había podido llegar a la tienda donde ponerle osillo, no ponerle algo, se había muerto porque mire, todavía no ha llegado la policía, porque están enamorando en una escalera con algo, con una putica. No ha pasado nada, no ha pasado nada para lo que pueda pasar. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, ahí fue un dejo. ¿Pero quién? No, no te quiero ver. Ya que no, no, no lo han hecho. Han grabado, chingos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!